Venía muy poquito, se veía feo, los columpios dañados, solo había uno arreglado. Desde hace tiempos que lo iban a arreglar y gracias a Dios que sí, fue verdad. Agarremos lo que haya, basurita, echarle agüitas a las matas, al piso para que no se levante el polvo. Y en el hilo arreglan para que los niños sean felices. Me pareció muy importante porque el logro principal, tratar de reunir la comunidad, estar en diálogo sinquiera un ratico permanente de todos los vecinos. Seguir colaborando con la organización y con el propósito de tratar de invitar a los vecinos a que participen sinquiera en el zancocho. ¡Gracias!